Sí, en realidad hay varias cosas a tener en cuenta. El primer punto es que el sarampión es una enfermedad erradicable si lográramos un porcentaje suficiente de cobertura de vacunas. En realidad la Organización Mundial de la Salud se ha propuesto lograr que Latinoamérica sea una zona libre de sarampión. Ha habido muchos avances, pero también ha habido algunos retrocesos en este último tiempo porque ha habido muchos casos, muchísimos casos en Venezuela y bastantes también en Brasil. Eso ha sido un retroceso con respecto a algunos avances que se habían logrado alrededor del 2011, en esa época casi que se consideraba que se había tenido éxito, pero ahora hemos retrocedido. Y específicamente en la Argentina ha habido ahora dos casos en Buenos Aires que son autóctonos. Antes había habido algunos casos de personas que habían viajado y venían con sarampión, pero estos dos casos no tienen ningún tipo de antecedentes de viajes ni de contacto con personas que hayan viajado, así que son casos autóctonos. Eso significa que hay que estar un poco más atentos, especialmente los médicos, a esa enfermedad que hace muchísimos años que no la veíamos y que ahora podría presentarse. Estos casos autóctonos, ¿pueden darse porque no hayan vacunado el niño o porque a lo mejor la vacuna que se le colocó en su momento no hizo el efecto que tendría que haber hecho? Porque si no tienen antecedentes de viaje, si no estuvieron en contacto con personas, ¿cómo se pudo haber dado el caso? Estos dos eran bebés de menos de un año que no estaban vacunados porque no era la edad, ¿no? Esa es una vacuna para hacer la primera dosis al año de vida. Entonces, ahí se aplica un concepto que es bueno aclarar, que es lo que se llama el efecto rebaño. Cuando se vacuna masivamente, que el Estado se hace cargo de una vacuna, se debe lograr lo que se llama el efecto rebaño. Cuando se logra que se inmunice una masa crítica, que se considera que está en el 85% de la población vacunada, ya después la enfermedad desaparece porque no hay quien la contagie. Entonces, en este caso seguramente se están dando las condiciones para que haya algunos susceptibles que han quedado sin cobertura de vacuna por algún motivo y entonces sean los que están contagiando a los bebés de menos de un año. Por eso cuando se habla de vacunar, no solamente es un beneficio para aquel que se aplica la vacuna, sino que es un beneficio para toda la sociedad, porque si uno logra coberturas altas, entonces se ha beneficiado el que se vacunó y el que no se vacunó también por el efecto rebaño. Claro.